Música Hola, yo me llamo Romina Y yo me llamo Ismar Andamos reportando para Rodadolicias en la exhibición de tormentas Aprendí que si mezclas el aire caliente y el frío, se hace una tormenta ¿Tú te divertiste? Sí ¿Mucho? Aún un poquito Mucho Eso fue todo por nuestra parte, yo me llamo Romina Y yo me llamo Ismar Y reportamos para Rodadol Noticias Bye